Lo observé mientras pasaba delante de las mujeres y los niños que formábamos una hilera delante del mismo de altar, y se colocaba a un lado del trono vacío que esperaba la llegada de su padre, el rey. Detrás de él iban mis tíos, Federico y Francisco, luego el hijo mayor de mi padre, que llevaba el nombre de su abuelo, pero al que llevaban afectuosamente Ferrandino. Entonces tenía 19 años, era el segundo en la línea de sucesión al trono, y el segundo hombre más apuesto de Nápoles, pero el más atractivo porque era de un carácter afectuoso y abierto. Al pasar entre los fieles, los suspiros femeninos sonaban a su estera. Los seguía su hermano menor Pedro, que tenía la desgracia de parecerse a su madre. El rey Ferrande entró el último, con calzas y una capa de teciopelo negro, y una túnica de blocado de plata bordada con hilo de oro. En la cadera llevaba la espada enjollada, que le habían dado el día de su coronación. Aunque era viejo y se oía cojear debido a la gota, ese día se movía ágilmente, sin ninguna vacilación. Su postura había disminuido con la edad y la indulgencia. Sus cabellos eran blancos y raros, y dejaban a la vista el cuero cabellido, teñido de rosa por el sol. Tenía una considerable papada debajo de la barba recortada. Sus cejas eran oscuras y sorprendentes sobre todo el perfil, debido a que cada grueso pelo intentaba lanzarse en una dirección diferente. Sus ojos eran idénticos a los míos y a los de mi padre, de un azul intenso con toque de verde, y que se oían cambiar de color de acuerdo con la luz y los tonos que le rodeaban. La nariz era roja y picada de viruera. Las mejillas estaban cubiertas con venitas reventadas, por su porte era legio. Y aún era capaz de hacer callar a la multitud con solo aparecer en una habitación. Su solemne expresión al entrar a la catedral de San Genaro amenaba a pura ferocidad. La multitud se agrodilló y esperó que el rey se acomodara en el trono cerca del altar. Solo entonces se atrevieron a levantarse. Solo entonces el coro comenzó a cantar. Torcí el cuello y alcancé a ver el altar, donde un busto de plata de San Genaro con la mitra de obispo estaba colocado delante de las velas. Cerca había una estatua de mármol de tamaño un poco mayor al natural, de San Genaro con sus atributos, dos dedos de una mano levantados en una bendición y el báculo apoyado en el pliegue del codo. Una vez que el rey hubo sentado y el coro acabó de cantar, el obispo de Nápoles salió de la sacristía y pronunció la invocación. Luego apareció su asistente con un replicario de plata con forma de farol. Detrás del cristal había algo pequeño y oscuro. No podía verlo claramente desde mi sitio, por ser demasiado baja. Mi visión estaba obstruida por la espada de mis tías vestidas de seda negra y las capas de teciopelo de los hombres, pero espié entre ambas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!